¡Esa guitarrita maestro! ¡Sangre de inocentes! Yo represento, señor, a los polluelos andinos, a esos polluelos sin nido, ¡esa guitarrita viejo! ¡Esta noche voy a mostrar lo lindo que es mi música andina! Yo represento, señor, a los polluelos andinos, a esos polluelos sin nido, ¡esa guitarrita viejo! Yo represento, señor, a los niños de la hermanda, a esos niños sin abrigo.